Música Voy para esta fiesta, voy a evitar de un problema, el problema a mi me afecta, les voy a decir el porqué, tuve que hacer esta letra, tuve que hacer esta letra, porque me han quedado debiendo, pero hay gente sin conciencia, después tiene que el negrito, pagar esas consecuencias, pagar esas consecuencias, porque existen muchos seres, que no razonan ni piensan, que con tal ellos teniendo, lo demás no le interesa. Lo demás no le interesa, cuando van a contratarte, te pintan una belleza, que como está mi cantante, el artista, el poeta, el cumplero, más completo, que existe sobre las décadas, después que te dan el baño, de palabras fraudulentas, el mismo llega y te dicen, te llamo para una fecha, este sábado que viene, cumpleaños mi princesa, y como ella le fascina, la canción que te interpreta, por eso quiero que vengas, para darle una sorpresa, no me vayas a fallar, contaré con tu presencia, pero se trae al conjunto, la que habrá carne y cerveza, también se trae a su esposa, cual a que usted le parezca, le quiero atender muy bien, usted sabe que las puertas de mi casa, para usted, siempre van a estar abiertas, venga que aquí yo le pago, lo que cobra, lo que cuesta, usted sabe que yo soy, es una persona honesta, también quiero, que esa noche, me haga un show de excelencia, lo voy a poner a girar, pero hay que tener paciencia, y de paso, se preguntan, que cuál es la preferencia, de la bebida que gusta, no comprártela, obtenértela, que si la quieres con sola, o quizás agüita fresca, pero esa es pura falacia, no pasa de una promesa, le voy a decir el porqué, pero en la próxima vuelta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.